Bueno, seguimos. Stalingrado, 1943, un año después. 2 de enero de 1943, rodeado por todos lados por las fuerzas soviéticas, el sexto ejército alemán de Stalingrado sigue desmoronándose ante la ausencia de una línea de suministros desesperadamente necesaria. Muchos soldados alemanes atrapados en la ciudad se encuentran ya literalmente famélicos y sin munición. Siguen luchando a pesar de todo, temiendo que los soviéticos ejecuten a todo el que intente rendirse. Y estaban tomando juguito. La lucha entre las calcinadas ruinas de la ciudad se intensifica mientras la infantería soviética continúa llegando por lugares para ir recuperando a Stalingrado calle a calle. Bueno, a ver, 15 de enero de 1943, 01, 35 horas. Stalingrado, nieve 44 grados bajo cero. Nos hemos refugiado en el sótano de un edificio de apartamentos. Desde donde estamos, podemos oír hablar a los alemanes calle abajo. No saben que estamos aquí. Por la mañana saldremos con el teniente Bolski a recuperar las posiciones. Alemanes de aquí al ayuntamiento. Si es que no hemos muerto congelados para entonces. Soldado Basile y Kozlov. Listo. Asalto al centro. Alegrado, URSS, 15 de enero de 1923. 15 horas. Sigue. Uy, esta misión. Ay. Ah, creo que sí, en esta. Saben cuántas veces morí. Porque ellos saben que yo juego a los Rambos. Y esta misión, digamos, que no está hecha mucho para la gente Rambos. Siempre dicen lo mismo. No era primavera. Mierda, ¿dónde están? Mierda, ¿qué emo? Vale, le toca ir a buscar el antitanque. Este, creo que sería mejor tirar esto. O si las mocas. No. No. Ahí, listo. Estamos vivos. Voy a trolear esto. Ahí. Pero no troleé una mierda. Ahora algo más adhesiva. Ahora recemos porque funciona el tanque, carrambo. Uy, funcionó. Qué raro. El tanque de mierda iba a retroceder y yo lo jodí. Lo he matado. Mierda. Ay. Ay. Mierda, está en la soldada. Ay. Soldada. Soldado. Mierda, una mujer. Antes la había escuchado hablar, pero no. A ver. Es de... Mierda, déjame ver. Es de... Svetlana. Svetlana. Danilova. Creo que ya la había visto. El nombre Danilova me suena. Vale. Es de... Hijo de puta que comentan el nombre con una... Una carita de... Dos puntos, dos puntos, tres. Cabrón. No, 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 no. Hijo de mi amor. ¡Gernet! Final en el house. No, 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 no. ¿Y este? ¿Sobrevivió, hijo? No. No. Uy, como 40 granadas. Siempre tiran como 50 granadas acá. En la otra partida que hice también pasaba lo mismo. No. No. Hijo de puta. Hijo de... 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 La frase filosófica te la metes por el culo. ¿Verdad? Ni hablar en lo alemán. Tomá. Estás con el parido alemanes de mierda. Vayanse a... Vayanse a chuparse las tiflas. Vayanse. Listo, no te levantes. Y vos. Y vos. Tomá. Ah, qué bronca. Si cambiamos de arma ya. Amon. Avanza sobre el ayuntamiento. Ya ven como los edificios están todos hechos mierda. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Acá lo que hay que hacer es... Despejarles mi camino a nuestros camaradas. Camaradas. Matando a los alemanes. Mierda, toma su madre. O sea, todo su familia muy bien. Buena suaventura. Bien. Si hubiera dicho hijo de puta, quedaría mejor. Eso era por mi hermanita pequeña, carnímero. Bien. Mierda. Mierda, por supuesto. Esto estoy haciendo. Estoy matando a todos los que están ahí. Ah, no. Espera, mía. Listo. Uy. Ay, no. Sí, listo. Me aparté. ¿Qué ves? Si es que me aparté, pero vuelvo de otra parte. Tenemos que ir a matar al tanque. Hice mierda. Vamos a ver si el día de los Rambos lo puedo lograr. No. Ah, no. No, no. Ah, ya sale. No te voy a dejar escapar. Tropas alemanas, junto al muro de abajo, a nuestra derecha. Uh, uh, uh. Me explotó la. ¿Qué estoy haciendo cuando buscar una...? Uy, ya. Y el tanque me está tratando de trollear. No, listo. Ya, me... Te cagué. Te cagué. Listo, lo cagué. Ya está. Mierda, mató a dos. A dos de los míos con culatazo. ¡A dos de los míos con culatazo! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! ¡Vamos a dos! ¡Vladimir! ¡Cúbreme mientras se da cargo! Siempre en nombres rusos está Vladimir, Boris... ...lo digo por metro. Este es el camino hacia el ayuntamiento camaradas. ¡Por aquí vamos! Y vamos. Bueno, como quede El camino Ay, bueno, listo, acá termina esta misión Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video A ver, el éxito no es definitivo El fracaso no es fatídico Lo que cuenta es el valor para continuar Winston Churchill Bueno Muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Sí, ya me voy a ir acostando Nos vemos en el próximo video Y chao Para ellos observan Siempre